...de importantes universidades en el Bajío, que falta una en Irapuoto, falta una universidad con misión internacional, una universidad que permite que los alumnos tengan movilidad, pueden irse hasta dos semestres a estudiar pagando la misma colegiatura que aquí, a la San Antonio, donde está nuestra matriz. Es una inversión extranjera directa de la Universidad de San Antonio. Y esto enfocados a lo que ahora es actual, que es las organizaciones del Tratado de Libre Comercio, en bien de poder hacer más competitiva nuestra región de nuestro país. Por eso integrarnos de esta manera con la Universidad de Estados Unidos. Es una universidad también que busca ofrecer programas de posgrados con un enfoque eminentemente humanista. Tenemos un MBA que también estamos, vamos a abrir ahora en septiembre y en enero, pero nuestro enfoque es, como dice nuestra visión, el formar o apoyar a que las personas que crecen aquí tengan una responsabilidad social, tengan un enfoque hacia la justicia social, hacia la solidaridad, hacia el desarrollo humano y hacia el cuidado del medio ambiente, muy importante. Y ya, para no echarles más rollo, porque aquí lo importante es escuchar ahora un momento, yo solamente les quiero decir que esta es casa de los iracuatenses, pero también cuando vayan a San Antonio, Texas, tiene una casa, que es la universidad que tiene su campus, para quien conozca, ahí en la zona de Alamo Heights, en Broadway, en Hildebrand, cuando quieran y me preguntan, aquí estoy suave, ahí suave, ahí suave, porque somos una extensión directa de ellos. Entonces, darle la bienvenida aquí y en nombre de las autoridades de la universidad también, Matriz de San Antonio, el maestro Marcos Fragoso, el doctor Thomas Evans, les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aquí, tres empresarias, ¿no? De las cuales somos, perdón, aquí a la presidenta tenemos el gusto de recibir hoy, en una firma de convenio y colaboración, que es el evento importante también de ahora, para poder impulsar estos programas en bien de las mujeres empresarias y de las colaboradoras en la Secretaría. Pues muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. De que pertenezcan como una institución socia precisamente de mujeres empresarias. Muchísimas gracias José Antonio por darnos esa valía como mujeres de que también quienes te representan de manera en alto nivel ejecutivo estén presentes con nosotras. Esta firma de convenio va más allá de que únicamente esté aportándose el conocimiento a las mujeres empresarias. Vamos por una situación donde también los familiares directos y colaboradores de nuestras empresas de alguna manera se vean beneficiados con esta firma. Es necesario destacar que la educación incide directamente en la creación del conocimiento, potencializado a los factores de producción contemporáneos, como lo son el capital humano, la innovación, la tecnología y el emprendimiento.